La manía de los tulipanes que tuvo lugar en los Países Bajos durante la década de 1630 representa un capítulo notable de la historia económica, marcado por la extraordinaria subida y rápida caída de los precios de los tulipanes. El fenómeno está reconocido como uno de los primeros ejemplos registrados de burbuja especulativa, en la que la demanda desenfrenada de tulipanes raros y exóticos alcanzó proporciones desorbitadas, originarias del imperio otomano. Estas flores exóticas cautivaron la imaginación y el gusto de la aristocracia holandesa. Al principio, los tulipanes se consideraban símbolos de estatus y riqueza y adornaban los jardines de los nobles y las casas de la élite. Sin embargo, a medida que crecía la demanda, los cultivadores empezaron a cultivar variedades cada vez más exclusivas, dando inicio a un fenómeno que acabaría convirtiéndose en una intensa especulación financiera. El camino que conduciría a la euforia desenfrenada del mercado de los tulipanes estaba a punto de abrirse, marcando un intrigante capítulo en la historia económica de los Países Bajos del siglo XVII. El deseo de adquirir tulipanes raros e inusuales llevó a la creación de un mercado de futuros, donde la gente podía comprar contratos para adquirir tulipanes en el futuro a precios acordados. El comercio de tulipanes se convirtió en un fenómeno social y económico, ya que las flores se compraban y vendían como bienes tangibles. La especulación alcanzó su punto álgido al extenderse la fiebre de los tulipanes, alcanzando niveles extraordinarios de interés e inversión. Algunas variedades de tulipanes llegaron a venderse a precios que rivalizaban con los de valiosas propiedades. Sin embargo, esta aparente bonanza era insostenible. En febrero de 1637, el mercado del tulipán se hundió estrepitosamente. La burbuja especulativa estalló, dejando a muchos inversores con tulipanes carísimos en sus manos. Sin compradores dispuestos a pagar los precios inflados, el gobierno holandés intervino para intentar contener el caos económico resultante. La tulipmanía no perdonó a ninguna clase social, afectando tanto a los ricos como a los menos pudientes. Muchas personas perdieron sus ahorros y propiedades. La crisis de los tulipanes repercutió en la economía real de los Países Bajos, afectando a sectores que iban más allá del mercado de las flores. La confianza en las empresas y en las transacciones comerciales se resintió, poniendo en peligro al crecimiento económico. La manía de los tulipanes suele citarse como ejemplo clásico de cómo la especulación descontrolada puede tener consecuencias desastrosas para una economía. A pesar de haber tenido lugar hace siglos, la manía de los tulipanes sigue siendo una historia fascinante y una importante lección sobre los peligros de la especulación excesiva y la falta de bases sólidas en los mercados financieros. ¡Gracias!